creo que tenemos coro muy buenas noches a todos gracias por venir acá a la reunión de esta reunión del 12 de agosto agradecemos su asistencia acá en esta reunión respetuosamente le pedimos que apaguen los celulares y que no hayan comentarios audibles los comentarios públicos serán durante la hora designada para los artículos en agenda llene dos tarjetitas separadas y va a ser comentarios para ambos y vamos a empezar pasando la lista, muy buenas señora Wade presente señora Davis aquí señor Iman excusado, señora Lewis excusada señor Milton si, Rodríguez si señor Ross no está aquí aún, Michelle que está acá presidente William presente, tenemos coro necesitamos la aprobación de la agenda, a favor de la aprobación de la agenda digan si o pues todo lo mismo bueno, muy bien, aprobado vamos a nuestro primer artículo muy buenas noches así que nosotros queremos celebrar nuestro Ignite Summer Learning el video de los graduantes el señor Mel Alkins y Steyer van a venir acá y esto es bajo el plan estratégico uno y dos que tendiendo la necesidad holística de los estudiantes y dándoles opciones muy contento de lo que ha sucedido en el verano así que se lo voy a entregar acá muchísimas gracias doctora Robin miembros del comité Mel Alkins estoy muy contento de decir que las clases van a empezar y estamos celebrando aún muchas de los graduantes de Ignite del verano un recordatorio hace para dejarles saber a todos fue de seis semanas la clase de verano este año y fue en seis primarias diferentes y la de los secundarios fue en Grand Rapids Preparatory si ustedes piensan sobre esto hace unos meses cómo íbamos a anunciar que teníamos la tasa más grande de graduantes en la historia de Grand Rapids en 83.2% este Summer at Night este programa apoya todo esto es muy importante si ustedes se acuerdan si usted lo hizo en mayo junio o julio pero se graduó tenemos 11 estudiantes que pudieron lograr esto y sin más vamos a enseñarle y mostrarle el video muy bienvenido a la clase graduante del verano Ignite hoy usted lo ha hecho no a su destino pero si no un nuevo comienzo su título le va a ayudar a obtener oportunidades y perseguir sus sueños y hacer una diferencia en nuestra comunidad miembros de la clase del 2024 ustedes pueden pasar de izquierda a derecha el birrete el cordón del birrete definitivamente felicitaciones a los familiares los maestros y las personas que apoyaron y también a los estudiantes a través de este viaje muchos de nosotros han estado acá desde la preescolar así que felicidades para todos preguntas algunas preguntas colegas algunos de nuestros miembros pudieron asistir y no es como uno empieza sino como uno termina y es realmente porque a veces tenemos barreras que nos impiden todo el mundo quiere caminar con su clase en mayo es tan importante terminar ese diploma así que estamos muy contentos por esas personas y debemos de celebrar esos jóvenes de acuerdo gracias gracias por su trabajo nuestra primera oportunidad para los comentarios públicos y esto es para los artículos que están en la agenda solamente les voy a pedir a todos usted puede leer las instrucciones señora Shockey muy buenas noches si hay individuos que están presentes que quieren hablar con el consejo por favor llenen la tarjetita que está ahí a la entrada por favor en las reglas en cuanto al procedimiento y la política a seguir tenemos dos aprobaciones para oportunidades de comentarios públicos la segunda oportunidad va a ser para comentar en artículos que no están en la agenda pero si relacionados con el negocio de la ciudad si usted desea comentar durante las dos oportunidades debe de llenar dos tarjetitas separadas deben de llenar al frente y específicamente comentar sobre que van a hablar pueden ponerla después que la llenen acá para que nuestro asistente la coleccione le pedimos a todos que no hagan comentarios abusivos contra empleados contratistas si le exhortamos a que puedan practicar sobre sus quejas si hay algunas la política va puede ser encontrada en grps.org se le va a invitar a cada uno individualmente antes de comentar diga su nombre completo y en ese momento vamos a empezar el reloj permitiéndole tres minutos a cada individuo le vamos a dar una notificación de un minuto con una tarjetita roja y debería de completar cuando se le diga que ya los tres minutos han completado nosotros no vamos a contestar nada pero si vamos a guiar todos los comentarios a la persona sindicada gracias por comentar con nosotros primeramente tenemos a Seth More muy buenos días muy buenas noches superintendente doctora Roby miembro del consejo comunidad yo soy Seth More vivo aquí desde toda mi vida padre de tres y abogando siempre por nuestra comunidad estoy ante ustedes por la preocupación que tengo en cuanto a la seguridad particularmente bajo el liderazgo de Larry Johnson la seguridad es algo importante para la enseñanza efectiva y el personal no se siente seguro desafortunadamente está bien claro que la estrategia y protocolo que están en lugar no están atendiendo a los retos que tenemos necesitamos una política comprensiva y transparente hemos visto una falta de seguimiento y falta de innovación para atender las amenazas hacia nuestras escuelas necesitamos liderazgo que no solamente reacciones a los incidentes sino que traten de prevenirlo los miembros de la comunidad para crear un plan de seguridad que sea efectivo y todo el tiempo actualizado es tiempo de que podamos saber si este señor está haciendo un trabajo el señor Larry Johnson merecemos mejor la comunidad necesita algo mejor este consejo tiene esa responsabilidad asegurándose de que las personas que están a cargo de la seguridad lo estén haciendo bien y si no está pasando buscar a alguien que sí lo haga gracias gracias mi nombre es Cameren y soy madre y también empleada de GRPS bueno bajo esas mismas líneas de seguridad de la escuela el protocolo de prevención esto está afuera no está actualizado me parece que es peligroso el protocolo de emergencia el libro también no está al día tenemos protocolo para los estudiantes no se ha actualizado desde el 2010 un equipo multidisciplinario ha pedido cambio y todavía estamos enviando a niños a la escuela cuando están presentando síntomas suicidios necesitamos una evaluación no existe no se hace nunca necesitamos que un doctor signifique y diga que sí no puede entrar a través de obtener esta información nadie la está proviendo entonces carecemos de esa documentación entonces cada escuela diferentemente toma una acción que no concuerda con la demás poniendo a los estudiantes fuera de la escuela porque tienen una situación de salud mental es ilegal estamos buscando los diferentes protocolos estamos suspendiendo a los niños evaluaciones que no pueden obtener el protocolo está en un cuaderno aquí los líderes del distrito que mantienen todos estos protocolos estos libros deben de ser coleccionados y actualizados anualmente y como les dije el último o la última vez que se hizo fue en el 2010 los primeros usantes de los protocolos es el personal pero el personal no tiene acceso a este libro porque no van al entrenamiento del sábado porque está fuera de las horas de entrenamiento los otros distritos tienen protocolos disponibles a través de una aplicación digital haciendo los protocolos disponibles para todos los usuarios le estoy pidiendo al consejo que tengamos y mantengamos un estándar más elevado Sara Smith y después Lisa Lynn Van der Soeren ustedes están próximos ustedes están próximos hola mi nombre es Sara Sassmy soy una madre aquí y también trabajadora primeramente me quiero referir a lo que yo le entregué todos esos son correos electrónicos recibieron hace meses el primero es del 27 de mayo y aquí no se le ha dado seguimiento la segunda es del 22 de junio que lo envié después de unos testimonios de seguridad que me parecían falsos debemos ser socios y debemos estar en el mismo equipo y definir claramente los procesos de los líderes del distrito cuando esto cuando esto no sucede esto no puede continuar siendo ignorado ni vamos a seguir esperando para que esto suceda esto es inaceptable tengo acá la seguridad es la cosa más básica que tenemos sin la seguridad todo se va a la defensa defensa es lo que he visto y personalmente experimentado los padres de alguien tenían una reunión y no solucionó nada la seguridad también se refiere al bienestar de los niños la salud mental para mejorar todo esto hay muchos datos que las medidas preventivas si trabajan así que incrementando la oportunidad para pagarle a nuestros padres y a nuestros trabajadores de salud mental sería una gran cosa así mantenemos confianza porque por meses yo veo The Safe Frost que estamos abocando sin ninguna responsabilidad la resolución después de meses y meses la administración este mes se va a reunir una reunión con un grupito bajo puertas cerradas y esta falta de transparencia no es buena pueden ver aquí los correos electrónicos la resolución no está accesible y no podemos ser representados no están siendo transparentes esto evita que se le mantenga o se le haga responsable ¿por qué una reunión debe de hacerse en una escuela? todas las colaboraciones deben de ser necesitadas estatísticamente la data respalda todo esto ¿cómo podemos seguir ignorando todo esto? la PTA representa nuestra escuela pero no es una reflexión de nuestra comunidad escolar pidieron tiempos que iban a ser buenos para nosotros los recibieron pedimos clarificación confirmación y no recibí ninguna respuesta yo era la presidenta del PTA que quería liderar y organizar esto GRPS no hizo nada y estoy desencantada con la parte de representación esto no está trabajando nada ni está dando una buena imagen todos los partidos deben sentirse comprometidos en esto el compromiso de nuestra administración eso es lo que refleja buenas noches mi nombre es Lisa Ben Van Der Zand y yo soy la madre de dos estudiantes de middle school yo no tenía intenciones de hablar hoy pero después de haber leído el resumen que ustedes tuvieran de muchas páginas si ustedes no lo han leído yo tengo copias para que ustedes lo lean todos los días mando a mis niñas a la escuela confiando de que ellos van a proveerles una buena educación pero también van a mantenerles sanas y salvas nosotros confiamos que la escuela está haciendo todo lo que debe hacer para y al personal y a nuestros niños para mantenerlos bien seguros yo creo que eso no está sucediendo como es que no hay control de estudiantes que andan para allá y para acá corriendo amenazando a los al personal de la escuela alguien tiene que hacer algo alguien tiene eso sucedió un día eso es lo poco que nosotros sabemos cuántos de estos incidentes están sucediendo que nosotros no sabemos de qué está pasando cómo podemos confiarle a nuestros niños a ustedes cómo podemos mandar a nuestros niños sabiendo que ustedes no están cuidando de ellos yo no me siento bien mandando a mis hijos y no creo que los están manteniendo los están protegiendo gracias tenemos varias reuniones mañana a las cuatro y media en el cuarto de conferencia y luego el la otra la otra comité académico se va a reunir el comité de finanzas se va a reunir se va a reunir el 27 la reunión del city board se va a reunir el 29 a la una y media en el reverend conference building y luego el comité de delineamiento se va a reunir el próximo la próxima semana igual gracias ahora tenemos el una nosotros tenemos del HADAC facilities nosotros nos reunimos mañana ok en la finanzas la única cosa que tenemos en la agenda de la finanzas es el boleto de discusión de boleto de compra estas son las otras cosas que tenemos en la agenda ok perfecto ahora tenemos el reporte del superintendente buenas noches todos vamos a hablar de vamos a empezar por dándoles un reporte de la medida de seguridad que estamos preparando y como nos estamos preparando para este año escolar que pronto empezará empezará buenas noches presidente Williams y miembros de la junta gracias por tenernos aquí frente a ustedes para hablar acerca de algunas de las cosas en las cuales hemos estado trabajando y pensando durante el verano acerca relacionadas con la el año escolar que empezará nosotros tenemos quiero que pongan tenemos conexiones temas estratégicos queremos ayudar a las familias a que apoyen a sus estudiantes también queremos crear una cultura de confianza y colaboración y de administración con una transparencia buena buena y queremos también asegurarnos que tengamos estabilidad financiera hemos también elegido una fundación para el plan de mantener a la escuela protegida y enfocada en el desarrollo estamos tratando de enfocarnos en las cosas que son más importantes la salud mental seguridad física liderazgo también estamos estudiando las prácticas mejores de las escuelas y viendo cómo las cuestiones de vivienda van a afectar a las escuelas problemas de vivienda afectan a las escuelas a los estudiantes estamos tratando de seguir las mejor prácticas y los los mejor protocolos para prepararnos y creemos que no que tenemos que prepararnos lo más que podamos para y que queremos que invitarlos a todos a cualquiera que pueda venir los programas de volver a la escuela estamos tratando de tener estas en el verano hemos estado reuniendo reuniéndonos ofreciendo programas en la escuela de las 6 a las 9 el viernes y el sábado y los estudiantes de la comunidad están viniendo y lo que compartí con mi equipo es que una de las cosas que encontramos es que los eventos de basquetbol realmente y de y de chess fueron los más importantes los más atendidos la mayoría de los estudiantes querían estaban muy interesados pero en estos dos temas pero también estamos tratando de encontrar personas que nos apoyen para que podamos tener eventos en la escuela de eventos relacionados con la seguridad de los niños entrenamiento también tenemos varias donaciones que vamos a estar dando y relacionado como guardar las armas también tenemos una un día donde vamos a enfocarnos en la salud mental y también tenemos queremos expandir esto a cinco localidades más y también queremos ellos están dando expertos en salud mental para que vengan y que puede y la verdad nosotros queremos expandir esta ayuda que estamos dando también estamos ofreciendo más oportunidades acerca de las situaciones una situación que situaciones que pueden que han sucedido con personas que historias específicas negativas y queremos ayudarle a los estudiantes a que aprendan de estas situaciones que sucedieron para que puedan evitar problemas como los que se han visto también algunos eventos mayores queremos usar los protocolos correctos para que ellos tengan mantener a la gente segura protegida queremos estamos buscando y la verdad hemos visto un éxito muy bueno en toda la escuela de verano que tuvimos este verano hemos visto que hemos entrenado y enseñado a nuestros estudiantes a que ellos puedan relacionarse con la fuerza de policía en una forma positiva y le hemos enseñado cómo evitar comportamientos que son problemáticos mientras ellos viajan también hemos tratado tenemos varios componentes tenemos planes de administración de crisis hemos tratado de involucrar a otras personas y al cuerpo de policías para que nos ayuden y estamos tratando de seguir sus lineamientos lo que ellos recomiendan las prácticas que ellos recomiendan y mientras ahorita estamos corrigiendo algunas de las cosas pero tan pronto las tengamos listas vamos a distribuirlas en una forma adecuada nosotros también estamos tratando de el City High School y otras centros de entrenamiento estamos tratando estudiando la utilización de tecnología tenemos también vamos a poner mejorar las cámaras que tenemos tenemos vamos a tener mejores detectores de metales vamos a tener varias formas de monitorear nuestros perímetros en una forma efectiva también hemos empezado aquí hay una hay una si usted mira la escuela mira estos botones rojos esto podemos estamos tratando de asegurarnos de que nadie vaya a salir escaparse por decirlo así sin que sean notados estos botones nos van a dar una alerta si el estudiante está tratando de salirse en una forma que no es con autorización adecuada estas puertas que no son usadas hemos hemos encontrado una forma donde podemos monitorear a estudiantes mejor así que nosotros estamos trabajando con una compañía también para que ellos vienen los jueves para que ellos nos ayuden a ver cómo podemos mejorar el Raptor el entrenamiento de Raptor para poder vamos de edificio a edificio para que las secretarias también tengan el entrenamiento adecuado para usar el Raptor System o sistema de Raptor también nosotros hemos tratado de tener una auditoría incluida en nuestro plan de trabajo donde estamos poniendo algunas de las recomendaciones que los consultantes nos dieron no vimos realmente ninguna cosa muy grande que tenemos que cambiar pero vamos a continuar haciendo los ajustes que tenemos que hacer y asesoramientos que tenemos que hacer para poder todo lo que ha sido recomendado lo vamos a continuar haciendo vamos a tratar de enfocarnos en este proyecto de acuerdo a los lineamientos del estado de Michigan tenemos cuatro personas entrenadas en nuestro departamento probablemente dos en el área de salud mental que se va a poder conectar con ellos y mostrarnos las mejores prácticas que de asesoría para la salud mental que deben ser aplicadas en relación a la salud mental desde el primer día tenemos estamos en una posición de identificar estamos en mejor posición de identificar los problemas de salud mental en nuestros estudiantes desde el primer día este año también estamos esperando un comité que está involucrado donde los padres están involucrados y también el personal de la escuela para que interactuemos y nos escuchemos los unos a los otros de acuerdo a las metas que tenemos también estamos tratando de trabajar con la logística de ambos programas que también estamos continuando en esos programas específicos para asegurarnos que tenemos la entrada esté regulada correctamente que envuelven en unas 32 horas en un entrenamiento de 32 horas para el ISD eso es lo que está sucediendo en este momento en varios tópicos que son aplicables el trabajo que ellos hacen diariamente y eso empieza hoy día nosotros vinimos en un 98% que lo estuvimos haciendo a tiempo queremos llegar a 100% de nuestros entrenamientos y entrenar a nuestro personal cuando sea apropiado para cada edad pusimos los box que es una oportunidad para el departamento de fuego obtener entrada al edificio si hay una emergencia si es de noche posibilidad de poner unas cajas azules también para los policías para que puedan entrar a un edificio si no tienen una tarjeta para entrar también vamos a ponerle letras a las puertas para que sean identificables para que los niños puedan llegar a la puerta adecuada también stop the bleak hits le vamos a poner una imagen de tres dimensiones y los policías necesitan ver donde se encuentran cada cada una de nuestras secundarias tiene lo que le llaman emergency panic radio system un sistema de radio de pánico de emergencia que incluye todos los edificios eso le permite tener una línea directa con los policías en caso de emergencia las reuniones de PTA y PTO lo que queremos hacer es que ponemos a policías de seguridad en ciertas áreas ciertas escuelas ellos van a estar entrenándose vamos a buscar personal adicional para algunas reuniones si los necesitan para atender a las preguntas de nuestros padres no tengo mucha información en cuanto a la transportación pero si nos aseguramos que los jóvenes estén ahí presentes y que los policías estén ahí para suplementar las estaciones de transición como Westwood y las personas que están manejando estas rutas que están ya listos para mover los buses cuando empiece la escuela tenemos tres aperturas para oficiales de seguridad esto es lo mejor no hemos perdido muchos oficiales este año los patrones móviles pueden hacer más chequeos y caminar por los edificios nos encontramos con el jefe de la policía para tener más personal caminando en las escuelas participamos en el curso de entrenamiento de 48 pagos para que todos estén en la misma página cómo puede el consejo y el personal poner este plan estratégico en acción celebrando el crecimiento y éxito de los estudiantes y también entender qué es lo que queremos lograr le exhortamos a ustedes que vengan a nuestras reuniones y se una a nosotros promoviendo la importancia de la escuela y la comunicación y conexión que hay entre la escuela y la casa nosotros debemos pedirles que hagan todas las preguntas para que nosotros podamos atender esas preocupaciones que tengan algunas preguntas yo puedo empezar gracias por su presentación tan detallada tengo unas cuantas preguntas el personal y el apoyo del verano fue muy exitoso dice usted no hubo ningún incidente es esa cobertura que usted tuvo durante el verano así que se va a ver durante el año escolar no no nosotros pusimos el personal este año que queríamos tener una visibilidad alta una presencia alta para asegurarnos de que nuestras escuelas vinieran personas ajenas a crear problemas sino lo que queríamos lograr y lo que logramos fue tener esa relación entre el personal de seguridad y los estudiantes mi otra pregunta es hay posibilidad de que esas puertas cuando se abran creen alguna distracción es una alarma que es fuerte bastante alta le hemos probado llaves a todas las personas administrativas y el personal de seguridad para que puedan ir allá ustedes no saben ellos van a saber que puerta ir mi última pregunta es cuánto personal necesitamos para asegurar todas nuestras escuelas cuál es el número total yo sé la pregunta para cada edificio en el distrito si el personal está completo como 40 si estamos hablando expandir a cada edificio eso sería un número diferente 40 40 cuánto tienen ustedes ahora mismo tenemos 37 así que si pudiéramos tener más oficiales como el verano sería esto un plan visionario no el plan visionario es para expandir el programa de seguridad en los edificios de la primaria donde podamos actuar preventivamente así podemos tener la idea de que esos actos de desobediencia si se atienden temprano no deben de suceder cuando estén mayores usted cree que han habido más incidentes ahora o menos que antes bueno viendo la data nosotros cambiamos personal a otro edificio si hay algún problema si vemos un número consistente de reportes o incidentes así mandamos el personal donde sean necesarios o donde sean más necesitados y eso no significa solamente oficiales de seguridad sino especialistas y todas las personas que necesitamos en este verano yo diría que la seguridad es solamente el suspiro del pastel tenemos especialistas que abogan especialistas intervencionistas no solamente un departamento sino todo el personal del distrito incluyendo los padres también para mantener un ojo a ver si algo sucede mal y con quienes pueden hablar los padres si tienen problemas eso es del departamento de apoyo familiar ellos nos envían una comisión para nosotros unirnos con ellos también tenemos una línea caliente o directa de transportación gracias alguien más usted mencionó algo que está pasando al nivel estatal que están haciendo algo para salud mental y seguridad que plan es ese cuando va a terminar eso el estado de mexican hace una recomendación que debe ser incluido un plan de crisis lo están revisando actualmente para ver si se necesitan algunos cambios para actualizarlo muchas veces no hay nada algunas veces hay unas cuantas cosas que salen yo anticipo porque soy parte de este programa que está haciendo así que vamos a hacer cambios o sea yo no entiendo nosotros vamos empezamos ya estamos en el bosquejo hay unas cuantas cosas que va concerniente a la unificación estudiantil pero queremos asegurarnos de que estemos respetando todos los renglones entonces cuando van a tener un plan nuevo bueno yo espero tenerlo que ya esperaba estar concluido desde ya pero estoy contemplando mediados de octubre para completar esto bueno y el entrenamiento se le va a ofrecer al personal dentro de la hora laborable el equipo profesional si eso lo permite lo podemos hacer gracias sí gracias por su presentación yo también tengo una pregunta sobre el plan de manejo de crisis porque perdón yo he escuchado que no se ha actualizado desde 2010 pero también quiero darle la oportunidad para que clarifique esto si se ha actualizado o porque la percepción que no se ha actualizado la percepción a través del distrito es que un plan de crisis no necesita ser actualizado todos los años es un documento donde secciones o partes particulares deben de actualizarse pero si no hay cambio en los lineamientos recomendados por el estado de mejores prácticas no tendría sentido reescribir este plan cuando vemos a los planes no tan solamente locales del ISD sino a nivel estatal y nacional si no hay razón para escribir el libro de nuevo si no necesita suceder y es así es el lozón de parte de los estándares de la industria no todo el mundo hace un álbum todos los años se revisa pero algunas partes se reemplazan o se actualizan pero no el libro completo y hay algún plan para permitirle al personal que tenga un entrenamiento o es una política del distrito de que no pueda recibir ese plan de manejo de crisis si no ha recibido el entrenamiento el plan comprensivo se le otorga siempre a los administradores hay lo que le llaman un flip page que se maneja que es más está más condensado y es más fácil para el usuario para aprender cómo usar este plan comprensivo ellos van a un entrenamiento y la mayoría de esto sucede en un sábado porque es cuando podemos reunir a los administradores de los edificios y no era para el personal sino era para los administradores de las escuelas y teniendo estas conversaciones honestas ver las mejores prácticas hacer ejercicios y esa academia de liderazgo ha estado sucediendo ya por algunos 15 o 18 años con mucho éxito yo le diría en ese programa muchos de los éxitos es que teníamos las clases de avanzada donde traíamos elementos de fuera para que hablaran en forma de conferencia en varios tópicos en cuanto a la seguridad de la escuela así que vamos a suponer que si alguien nos va al entrenamiento un sábado se espera que ellos vayan a aprender sobre los administradores nuevamente el personal del personal no está obligado a existir no toma entrenamiento para ver es un proceso con puntos que ellos pueden seguir ahora los administradores de negocios si ellos no lo pueden hacer lo hacemos cuatro veces al año y si no pueden asistir a la reunión y requieren un uno a uno entonces nos juntamos con ellos y les proveemos de esto primeramente el fallo de un plan de crisis es que el individuo no sepa navegar el manual muchísimas gracias y disculpe tengo una pregunta más hay mucho que cubrir y yo tengo muchas preguntas me encanta escuchar que tenemos este comité no sé si usted tiene fecha usted sabe cuando empieza no no tengo fecha va a ser durante este año cuando podamos trabajar con el departamento de comunicación el miembro los estudiantes si quieren participar vamos a empezar con esto yo sé que tienen un evento este viernes que que socio es ese va a ser en Alger desde las 12 a 6 salvar una vida al mes vamos a proveer los candados para las armas como mantener seguramente trancadas las armas gracias señor Johnson para su reporte comprensivo de seguridad yo tengo una pregunta puramente básica para el año 2024 usted cree que tuvimos un incremento en incidentes en cuanto a violencia escolar en qué nivel está un nivel donde hemos visto antes ha bajado ha decrecido y últimamente si hubo un incremento hubo algo del año que particularmente le sale a la vista no en cuanto a los reportes de incidentes nada que requiere de cambio el aumento fue en conducta desordenada pero eso es de parte de la categoría porque muchos se ponen ahí en esa categoría en esa sección así que la falta de ir a la escuela entonces para nosotros tener esas datas limpias tenemos que buscar sacar esos reportes de ahí pero en cuanto a armas pistolas han bajado este y hay otras áreas que fueron bajaron pero si podemos buscar esos datos si para enseñarles las categorías que buscamos y luego la última cosa quería decirle que este asunto de equitatividad estoy pensando de si ustedes están planeando hablar del terreno equitativo con equidad particularmente en cuestiones de raza sí casi nosotros siempre estamos viendo el asunto de raza siempre lo estamos considerando eso está en nuestra mente lo 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 vemos lo entendemos y nosotros queremos que usted sepa que es algo que nosotros está la fundación de nuestro trabajo está en la en la fundación o en la base de nuestro trabajo ok también estamos trabajando con estudiar los estudiantes y con el personal sí sí nuestro departamento de aprendizaje profesional ha estado proveyendo el entrenamiento necesario al personal en varias formas de aprendizaje profesional gracias gracias por el reporte tenía detalles muy buenos y estoy realmente esperando de que muchas cosas buenas van a salir de esto la pregunta que yo tengo es tuvimos varias estos detectadores de metales portables van a distribuir distribuirlos en el los edificios van a informar a las familias mucha gente no sabía que eso iba a estar en las escuelas en la comunidad bueno sí nosotros lo pusimos aún en el en el folleto de principio de año nosotros pusimos educamos ponemos todo claro de cómo lo vamos a usar al principio del año y también pusimos en efectivo de la regla de que vamos a hacer un vamos a pasar un detector de metales un día en una forma de sorpresa no vamos a decirles cuándo esa es la mejor forma de hacerlo vamos a usarlos en vez de anunciarlo vamos a usarlo y eso va a ayudar también esas detectores son muy muy efectivos ok 100% de nuestra ejercicio de emergencia de fuego todo eso fue aplicado fue nunca no tuvimos ninguna preocupación para nada tenemos también una práctica de en cuestiones de emergencia de cosas naturales eventos desastres naturales sí sí nosotros también lo tenemos y la escuela se encarga de asegurarse que esto se comunique a las familias o simplemente las escuelas saben que ellos deben hacerlo nosotros hablamos con nuestra oficina de comunicación y les notificamos a las familias en algunos casos no lo hemos hecho pero pero sí vemos de que muchas familias querían saberlo entonces lo establecimos como una norma de que siempre vamos le vamos a en cuestiones de fuego una práctica de salida de emergencia de fuego no pero sí tenemos que asegurarlos porque tienen tienen tenemos aún protegiendo protegemos a los estudiantes que tienen algún problema donde esto puede ser en una forma en una forma traumatizante para algunos de ellos por por lo que sea algunas experiencias que han tenido en el pasado y nos aseguramos que cuando esto sucede sacamos a estos estudiantes primero ok mientras todos están hablando lo que me vino a la mente es que alguien mencionó de la práctica de suspender a los estudiantes que tienen ideas de suicidio en su mente yo le puedo decir que como yo trabajé para la para la escuela GR para la la colección de escuelas de la GR GR PDS puedo decirles que yo quiero esa gran necesidad está todavía muy apresente en nuestro medio la verdad yo no sé si nunca yo creo que usted decía que nosotros los hemos mandado a casa decirles Lidia arreglen esto ustedes no no yo le puedo decir que no nunca hemos dicho eso si alguien tiene problemas de suicidio tenemos un protocolo establecido por la ley y yo no sé de ninguna persona que le haya dicho vaya a casa y arregla de la tú solo yo nunca nunca he visto que eso ha pasado bueno yo le puedo decir de que en algunas de nuestras escuelas si se ha dado yo lo he visto yo le voy a le voy a contradecir porque yo creo que es importante que hablemos bien hablemos claro de que cuando estamos hablando algo diciendo algo que estemos hablando con la verdad en una forma adecuada y yo le puedo decir que claro que nosotros podemos investigar eso pero yo personalmente nunca nunca he oído que alguien se le haya enviado a la casa porque tenía problemas mentales o de suicidio donde los han mandado a casa ok eso fue expresa usted lo expresó expresó en otra forma pero la verdad es que esta nota que ha recibido del clínico de la terapeuta y luego los ha mandado a casa no nosotros hemos seguido los protocolos adecuados de salud mental hay ciertas cosas que estos protocolos requieren y nosotros yo quiero que usted sepa que las hemos seguido en una forma yo quiero que adecuada así que yo quería asegurarme que usted no esté confundiendo a la gente bueno yo pido disculpas si ustedes creyeron que yo decía que no que no simplemente no ayudaban pero lo que yo le quería decir es que yo he visto que ha sucedido bueno yo le voy a decir que yo nunca lo he visto así que simplemente vamos a estar de acuerdo que no estamos de acuerdo que le parece bueno también es de que yo le puedo decir de que tal vez no parece de que no es la forma ideal como hemos tratado el asunto de que usted estaba mencionando pero la verdad es que nosotros hemos seguido todos los protocolos legales que teníamos que hacer así que cuando el el reto se nos da de cómo estamos protegiendo a nuestros estudiantes yo sí creo que hemos estado siguiendo los protocolos adecuados y todos los procedimientos que tenemos establecidos para asegurarnos que estamos siguiendo todo señora Elwood ahorita no quiero agregar algo Miss Elwood me gustaría ver cuáles son los requerimientos de esa política más tarde porque usted dice esa petición se la debe de hacer al doctor Roby se la tiene que hacer a hacerse la a usted que debe de hacerle ese requerimiento esa petición a su empleado no al empleado de otra la persona que le emplea en otro lugar o la persona que emplea a otra persona sino al suyo disculpe disculpe señor yo no sé si el señor la persona de cáncer está aquí encargada ella es nuestra empleada para que en caso que esté nosotros con la junta tiene un empleado es el superintendente los demás empleados son sus empleados eso es la ley así que si nosotros hacemos pedimos peticiones tenemos que hacérselo a nuestro jefe que sería el superintendente si usted tiene problemas si tiene algunas preocupaciones usted tiene acceso a a su jefe y bueno y la información que pasó bueno yo le voy a decir que que es lo que está pidiendo ok luego hablamos porque yo quiero asegurarme que entiendo lo que usted quiere ok gracias gracias ok alguna otra persona muchas gracias gracias nuestro próximo reporte es de el departamento de nutrición y de alimentación venga para acá adelante ok gracias gracias por la oportunidad doctor roby presidente williams miembros de la junta gracias estamos muy contentos de esta oportunidad les damos las gracias a todos para poder de poder hablar con ustedes nosotros estamos primero le quiero traer estos asuntos presentar las necesidades que tenemos crear empecemos una una ambiente de de seguridad queremos reunir las queremos satisfacer la necesidad de nuestros estudiantes tenemos alguna dinero que ha sido donado y quiero hablar acerca de eso nosotros el departamento de nutrición estamos vamos a estar subvenciones estamos vamos a estar participando vamos a usar los vegetales de West Michigan de River Wedge Farm y luego en Oceana tenemos otra finca nuestros nuestro grupo de nutrición equipo de nutrición generó 16 mil dólares y esta subvención terminó el 630 de este año pero si tenemos tuvimos una variedad de ejotes y frijoles y vegetales varios esto no necesariamente se va a renovar este dinero que se nos dieron este grant subvención no se necesariamente se va a renovar pero nosotros vamos a estamos determinados a agregar estos vegetales en nuestro menú para la comida que ofrecemos a nuestros estudiantes en el 2025 estamos realmente planeando básicamente las mismas cosas que ofrecimos en el 2024 estamos estoy tratando de establecer un grupo que evalúe de estudiantes pasar encuestas que en una forma periódica a través del año y también vamos a tener eventos donde la gente venga y pruebe diferentes comidas cualquier cosa que nosotros ponemos en el menú tratamos de que pase por nuestro centro de nutrición y tratamos de que sea una forma que les beneficie a la salud de los niños si tenemos algún problema tratamos de resolverlo inmediatamente pero nos gustaría realmente establecer algunos estudiantes algunos centros para que los estudiantes vayan y se familiaricen con el criterio de por qué estamos usando ciertas cosas en nuestras decisiones de nutrición hay un proceso y quiero que creemos que los estudiantes aprendan acerca de este proceso también tuve la oportunidad de participar con el Summer Feeding Program que quiere decir programa de alimentación de verano participé con seis escuelas de la GRPS en las áreas y le voy a hablar de algunos de los resultados de este programa programa algunos de los artículos que vimos acá para el verano los pedacitos de pizza sándwiches de pollo vanilla boli algunos son una mezcla de comida caliente y fría toda la escuela tienen desayuno caliente almuerzo caliente nuestras comidas del verano estamos en un 103% bajamos 89% y en total 94% por año hay unos cuantos datos que tenemos que asegurar para el mes de julio así que estamos antipisando que eso va a subir el total fue más de 35.000 durante el verano el nuevo el nuevo menú para el 2025 y esto es solamente el comienzo porque a veces cambia tenemos nuevos artículos que van a venir durante el año pero el primer cuatrienio perdón los primeros tres meses va a haber los cinnamon rolls scones como también pan integral verdad pero va a estar todo ahí espero que lo disfruten también sweet potatoes pan naan que es como flat bread también los palitos de pizza con pepperoni también la carne de taco de pollo y teníamos nueve artículos halal que se envió acá como una muestra los supervisores lo van a probar también puse esto acá por la producción de nuestra cocina siempre estamos buscando nuevos artículos para integrar al menú y esto es para la intermedia y la secundaria estamos añadiendo la ensalada nuevos condimentos para los sándwiches así que esto es constante una evolución constante de tratar de tener más ofertas vamos a hablar un poquito de la innovación y la competencia la innovación y la competencia vamos a hablar sobre esto a través de las diferentes escuelas si estoy trabajando con uno de los vendedores en este momento y ojalá que sea una competencia hay algunos que no les gusta mucho pero si les vamos a ofrecer como un concurso donde le estamos exhortando a los cocineros que utilicen algo nuevo o por ejemplo de un menú de pavo que pueden hacer con eso estamos muy contentos con esto tenemos el apoyo de los manufacturas así que después del primer mes más o menos nosotros vamos a estar de lleno en eso así que estamos bien bien entusiasmados con esto es como ustedes han visto el programa Chop Chop Meat bueno la meta mía para ser honestos es tener un soap nuevo vamos a decir en Ottawa y tener o hacer que los niños nombren el soap el sándwich no sé Tiger Sandwich el sándwich de tigre si ellos lo desarrollan que le pongan el nombre nuestro conteo estábamos arriba en cuanto a comidas totales el total fue casi 2.6 millones por el año y eso es solamente contando las escuelas de grps no otras escuelas que si le enviamos comida así que estamos en 2.6 millones de comidas por el año nuestra meta es cuando vemos todos estos números acá hemos hablado de diferentes medidas nuestra meta es incrementar la participación en el desayuno si vemos los números allá el almuerzo es dos veces el doble casi del desayuno y la concentración no está en la primaria porque en la primaria si es en la secundaria y en la intermedia que el nivel de desayuno está bajito así que queremos darle algo nuevo para que ellos vengan a la cafetería para que salgan de los pasillos y entren a la cafetería los números han subido para algunas escuelas porque han tomado el desayuno y lo han llevado a los pasillos tenemos unos cuantos directores que han trabajado con nosotros asegurándonos asegurándose ellos de que vayan a la cafetería los proyectos venideros la remodelación de la cocina de Zigbee la expansión de los monitores del menú que vamos a buscar eso también en las primarias algunos de esos no van a están incluidos en la cafetería en los gimnasios por lo que sucede en el gimnasio los letreros en la cafetería vamos a mejorarlo eso y con la subvención de fondos del equipo de nutrición vamos a poner dos estaciones de ensaladas que son bastante baratas no son caras así que no hemos decidido dónde vamos a colocar estas dos nuestro gasto de capital sigue siendo más o menos igual estamos anticipando un costo un poquito más bajito comparado al año pasado en cuanto a los suministros de los estudiantes que fueron bastante altos el año pasado así que esperamos que eso baje no vemos mucho gasto de capitán me gustaría esa máquina de envolver los sándwiches que se arregle para hacer smoothies tenemos las licuadoras y todo esto que sean comerciales también para poner chocolate caliente pero tenemos problemas porque no tenemos un contenedor tan grande hay que mantenerlo a cierta temperatura así que estamos trabajando con algunos vendedores para ver si podemos lograr esto bien y eso es todo lo que tengo algunas preguntas pregunta hola halal halal usted puede explicar esto yo puedo tratar pero es bien difícil porque esos productos son procesados de cierta manera manejados de cierta manera si lo manejamos no no de estar en el mismo contenedor al lado de la otra comida que vamos a servir pero que es hay que es halal es como una comida del medio oeste si gracias yo pensé que era la única que no sabía esto pero puede buscar en google a ver si lo pronuncio bien hasta como diferenciamos y como apoyamos la diversidad de nuestro cuerpo estudiantil así que tenemos ciertos segmentos de la comunidad escolar que tienen necesidades y restricciones dietéticas y hay que ser sensibles para esto y asegurarnos que esas opciones estén disponibles para todos así que muy contenta para poder ofrecerle eso porque me parece nos parece que es importante gracias doctora roby próximo está bien entonces nuestra presentación va a ser la tradición de la construcción esto es de Alex Smart que es nuestro director ejecutivo de instalaciones así que señor Smart por favor pase por acá cada vez que Phil hace esta presentación yo siempre quedo con hambre todos esos temas de comida y no enseñaste fotos así que fue un poco más fácil muy buenas noches presidenta William doctora roby distinguidos miembros del consejo gracias nuevamente por permitirme estar acá qué gusto verlo hemos tenido un verano bastante ocupado seguimos trabajando duramente durante estos próximos años vamos a estar así igual voy a enfocarme primordialmente en el inicio de la escuela y los proyectos de construcción activos voy a pedir que pueden regresar después para atender cualquier otro asunto estamos apoyando el tema uno dos tres y seis como pueden ver esto toca todos estos aspectos así que la construcción activa los proyectos que están actualmente sucediendo y va a ser innovation central montessori kent hill sible coit y un área de juegos que está siendo construido y un estacionamiento hemos tenido unos diseños que vamos a buscarle más información sobre esto después sobre estos proyectos bueno vamos a empezar con innovation center jerry montessori antes de empezar en algunos de los detalles de que quisiera invitar a cada uno de ustedes si está bien doctora robbie la ceremonia de apertura que va a ser este lunes deben de estar allá temprano a las 7 50 am y va a pasar ahí en esa escalera central que ustedes ven ahí en la foto así que estamos muy contentos después de dos años podemos celebrar estamos todavía trabajando en en el HVAC ha sido un blanco que se nos ha movido debo decir que ha sido difícil porque muchas de estas cosas están fuera de nuestro control debido al manufacturero y buscando los materiales de control pero estamos progresando no tan rápido como pensábamos y estamos batallando con algunos espacios donde la temperatura no está muy bien estamos manipulando eso así que ese proyecto es continuo una de las cosas que me alegra es que el gr montessori el aire estaba tan ruidoso tan alto pero ya están callados podemos ahora dar las clases sin tener esa interrupción de ese sonido y no le voy aburrir con los detalles pero fue un asunto de presión con los aires así que montessori llevamos unos pintores también eso no es inusual encontramos unos estamos trabajando con el director para agendar cualquier trabajo que tengamos que hacer sin interrumpir la clase pero queremos pintar allá así que es algo que le prometimos y vamos a mantener nuestra promesa moviéndonos hacia Kent Hill se ha reemplazado la boiler hicimos esto la semana pasada las pruebas las inspecciones y estamos bien ya así que más tarde cuando se enfríe o se enfríe mucho vamos a hacer las pruebas para atender esto no tenemos ninguna preocupación con las cuales pensando acá en la renovación de cible si ustedes pueden ver ese piso ese es el nuevo piso de la cafetería es tan precioso tan brillante tan brilloso la compañía y el contratista y su contratón del concreto no me acuerdo su nombre ahorita me llega hicieron un tremendo trabajo hicimos este tipo de piso acá y en la habitación de arte también es un piso muy fácil de mantener y es tan durable pudimos completar los proyectos en los pasillos como pueden ver en las paredes cible y coe tenemos trabajo que va a tener que moverse al año escolar hemos estado trabajando con el director para que no haya ninguna interrupción y una es la habitación de arte el patio es un trabajo afuera y también la boiler así que ambos de esos tienen acceso desde afuera así que la persona los trabajadores no tienen que entrar al edificio sino trabajar de fuera y están lejos del área académica así que estamos bien por ese sentido el patio debe de completarse ya para la semana que viene y la boiler lo más seguro ocho semanas el trabajo de demolición ya ha pasado hacia que ese es el aspecto ruidoso y eso es lo que tenemos ahí pero nuevamente esto nos va a interrumpir el principio de la escuela vamos a hoy hoy ha sido bastante estresante hemos tenido que coordinar no tan solamente el trabajo de innovación sino el área de juego y a eso vamos a llegar en un momento queremos hacer alguna restauración substancial de una forma que sea efectiva alguna de los cambios que van a suceder obviamente también hemos hecho mejorías en el área de juego de los estudiantes voy a compartir con ustedes más acerca de eso detalles mientras empezamos el próximo año escolar estamos hablando de las escuelas también mejoría de las puertas el boiler y el área donde hay se practica la danza o el ballet estas cosas no son cosas que gastos que anticipábamos pero vamos a poner el boiler a reemplazarlo el área de clase de donde se llevan las clases de danza reparamos el piso la faceta dos está ahorita sucediendo así que esperamos que el próximo verano la construcción esté completa estamos que ahora vamos a hablar del cuidado de donde juegan los niños yo puedo decir que estamos 98% que lo hemos completado el área la la tenemos es muy linda y yo estoy pero realmente este patio de juegos yo tengo mucha alegría de ver a mis estudiantes jugar allí todo 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 equipo ha sido ya instalado como dije casi completado puedo decirles que el área de asfalto que está la estamos llevando a cabo ya tenemos la persona contratada para hacerlo y esperamos que se termine este jueves luego el año pasado en el verano tomamos algunos de los pasos necesarios para que todo esto sucediera bien puedo decirles que estamos un poco nerviosos que no vaya a llover para que podamos terminar el proyecto pero aún así si tenemos que trabajar durante el fin de semana lo haremos pero realmente ya estamos casi casi que tenemos que terminar lo rápido pero nosotros esperamos estar listos así que ese es nuestro deseo ok los últimos dos proyectos que tenemos en el área de construcción son estos dos parqueos en y lo que queremos es aumentar el área de parqueo de 10 a 15 espacios más en ambas localidades hemos mejorado el establecimiento y de todas las cosas que tenemos en lugar para poder parquear porque estamos tratando de que este parqueo nos dure que no tengamos que estarlo renovando chamat en el oeste es interesante porque encontramos dos depósitos de aguas negras abandonados no sé pero presumo que a lo mejor había casas en esa área en ese tiempo así que esto nos atrasó un poquito nos creó un poco de atraso y realmente no 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 lo esperábamos pero como pueden ver el parqueo se mira bien no mira las fotos ya se están usando estos parqueos están listos así que esa es ese es el final de mi presentación las fotos lo muestran estoy muy contento de aquí apreciamos toda la cooperación que tuvimos gracias ok usted va a estar limpiando ahí cortando todo lo que debería la las la maleza no no voy a chequear en la mañana pero si debo si no me queda de otra lo haría y yo estoy contenta de ver esta este parqueo alguna vez si usted lo recuerda yo hablé de esto y está alegre me alegra de que se se revisó y está completado para nuestros estudiantes nuestros estudiantes y cualquier persona que lo necesite si yo también tengo que decirle que estoy agradecida de agradecido también a nuestro equipo que lo ha hecho porque tenemos muchos otros lugares donde ha trabajado y puedo decirles que aún han estado llenando los 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 hoyos en el asfalto que ha molestado a los carros cuando manejan ahí y ha mejorado y están están pasables y el carro puede pasar cada carro puede pasar yo estoy tan contenta y aprecio mucho aún traer esas fotos eso es muy importante para que podemos ver las imágenes y escuchar la descripción de lo que usted estaba diciendo qué interesante si usted puede ver por ejemplo en esa foto que mostró donde se puede ver a sí misma como espejo en ese piso es una buena cosa y todo el mundo tiene acceso usted igual personal estudiantes la comunidad ellos todos estamos conscientes de que queremos que nuestras áreas de juego todo el mundo tenga acceso a ellas yo estoy tan contenta quiero ver a nuestros niños jugando allí con sus amigos y es un equipo nuevo y esa grama gracias gracias por el trabajo que ha hecho sí sí de nada de nada gracias yo le voy a hablar a mi equipo sí yo le tengo que decir de que quiero recordarles de que ustedes nos presionaron y nosotros agradecemos fue su idea nosotros estamos contentos también tenemos varios áreas áreas que tenemos todavía que completar pero lo haremos poco a poco otras áreas de parqueo de juego en diferentes lugares ok ahora tenemos la otra agenda preguntas para los paraprofesionales tengo una pregunta en relación al cuidado de niños para la gente que trabaja como paraprofesionales un momentito ok haga su pregunta de nuevo bueno yo tenía una pregunta acerca del LOA acerca de las paraprofesionales que están allí estoy viendo esto ya sucedió está diciendo está oh está en el proceso ok ok este componente tenemos que anotarlo para que no nos atrasemos no tenemos la persona para hablar de eso que representa la escuela así que oh estoy confundida ok qué pasa ok déjeme explicárselo hay preguntas que usted tiene que necesita respuestas antes de que miremos el video porque parece que estamos trabajando al revés aquí si usted si usted trae algo adelante o atrás la verdad a veces no importa pero podemos hacerlo así que hay una moción para concluir esta agenda sí apoyada sí lo recomiendo apoyada todos todos en favor de pasar el la agenda el compra ¿cómo se llama? compra compra ¿cómo se llama? la agenda de compra o la agenda de compra ok estamos hay una moción para que lo pongamos como un grupo esta aprobación sí el apoyo todos en favor entonces digan yo ok todos dicen hoy y pasa el punto de agenda ahora nos movemos a anuncios de la junta estamos en el proceso de que estamos en el proceso de logísticamente estamos trabajando estamos reuniéndonos con miembros de la comunidad y también estamos haciendo el otro trabajo trabajando en las otras en las otras áreas estamos estamos poniendo la junta la reunión de la junta en el horario de nuevo pero estoy segura que se me olvida algo ahora pero se me va a venir más tarde a ver eso no es un anuncio quiero asegurarme que sepa ok déjeme ver se la voy a enviar mejor porque hay un poco de más conversación y le voy a dar alguna información mejor por escrito cuestiones del manual de orientación así que búsquelo en su en su casilla postal nuestra próxima oportunidad entonces ha llegado para comentarios públicos está abierto vamos a abrir vamos a abrir el el tiempo para hablar por favor recuerde que hable específicamente de qué es lo que quiere hablar someta sus comentarios en una tarjeta que hemos le hemos proveído por favor no hable haga ninguna haga ninguna acusación abusiva en ninguna forma por favor trate de no quejarse de ningún empleado de la junta directamente por favor respete las políticas y estas son las políticas del GRPDS así que antes de empezar su comentario por favor diga su nombre completo les daremos tres minutos le daremos una una alerta al mí cuando le queda solo un minuto y usted tendrá que dejar de hablar cuando los tres minutos lleguen también nosotros valoramos su comentario por favor respeten las los lineamientos ok tenemos al al señor Jones primero espero y luego tenemos a Ronald como están yo soy D Jones yo acabo de ir a esta reunión este summit bonito muy bonito porque yo me pude conectar con gente de Michigan State y también con gente local y de otros lugares que están trabajando con nuestros estudiantes en esta universidad yo me 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 comuniqué con gente que está trabajando a través del distrito yo estoy bien contento porque realmente no este estamos viendo las oportunidades adicionales para que nuestros niños vayan a eventos de campeonatos a nivel estatal una de las cosas competir con alguna de las escuelas más grandes de la nación nuestros juegos profesionales todo lo relacionado con el juego que queremos que todos estén ahí es una buena oportunidad increíble de expandir los contactos de nuestros estudiantes así que me gustaría decirles en una forma clara que estamos contentos nosotros queremos decir que esto es una cosa vital queremos de ver que la escuela desarrolle competencias eventos de competencia a nivel estatal para que ellos también puedan comunicarse puedan competir con otras escuelas y también darles oportunidades financieras para que ellos puedan comprar lo que necesitan yo creo que esta es la única cosa que nosotros este es el único lugar que tiene un departamento estatal de educación pero tenía dos estudiantes que estaban educados que estaban desarrollando eventos que eran a nivel global así que yo estoy bien contenta contento de lo que yo estoy viendo estas noches educativas y yo sé que nuestros estudiantes y todas las personas que están en estos juegos competitivos están beneficiándose de ellos y es especialmente en el área creativa y que estamos avanzando en una forma digital las oportunidades siguen creciendo para el distrito escolar de nuestra área así que yo estoy muy contento de que se está proveyendo oportunidades educativas para todos estos niños para que ellos puedan hacer cosas emocionantes cosas diferentes cosas artísticas cosas creativas yo nunca he ido allá al lugar al evento de Detroit al campo y ahora voy a poder hacerlo se me da la oportunidad de poder hacer esto después de Ronald tenemos a Kaelin su vida muy buenas noches yo soy Ronald Sain del departamento de iniciativa de agricultura este es un plan piloto del departamento de agricultura Grand Rapids es muy favorecido de ser uno de los 17 centros urbanos en el país la agricultura urbana la iniciativa incluye el community garden tenemos este el componen hidrofónic beekeeping como también rooftop gardening y túnel de jardinería tenemos a seis miembros del área de Grand Rapids tres de cada uno de los distritos yo represento el tercer distrito uno en Kentwood uno en Ottawa y uno en Muskegon Liz es nuestra persona a cargo es también uno de nuestros miembros tenemos la oportunidad y el marido que tiene en este programa en la escuela el programa de el campo a la escuela tiene subvenciones para tener más prevalencia aquí la filosofía del gobierno no es estamos buscando ideas yo vivo aquí en la calle Underwood la de acá de una cuadra está la ya he estado ahí por mucho tiempo esto sería un buen momento para empezar a trabajar ahí ojalá que no hayan vendido ese espacio para desarrollar su jardín allá queremos desarrollar las habilidades del rasgo de los niños eso también va a ayudar y sabemos que el COVID nos demostró en cuanto la transportación específicamente eso puede ser un desastre de transportación porque la persona pueden quedar con hambre porque no se le puede distribuir los alimentos así queremos hablar sobre esto también pero en cuanto a lo que se refiere a las escuelas el programa de subvenciones no veo acá lo que estoy buscando gracias muchas gracias quería presentar esto gracias usted después de mi Twitter tenemos Seth Mark Caitlin en Twitter hola para aquellos que no me conocen mi nombre es Caitlin en Twitter soy una maestra en Alger en los últimos seis años antes de yo empezar quiero expresar mi gratitud a Branko por entenderme en por qué tomó tanto tiempo para yo venir acá yo estoy acá hoy día para expresar mi disgusto en cómo el pasado primavera resolvieron el problema de Alger antes de graduarme yo quería trabajar para YRPS y le decía a todas las personas que este distrito es el mejor del mundo y lo entendía pero ahora sé y entiendo por qué me miraban de manera rara el 21 de mayo fue el peor día de mi vida y yo no puedo ver y recordar el accidente que sucedió puedo utilizar a JD la hermana orando en la oficina no puedo dormir en la noche pensando en lo que yo pude haber hecho diferente pero no obstante como muchos de ustedes yo me comuniqué con Viaca después del accidente fui a ver a la niña al hospital al niño al hospital yo llevé los niños para que tuvieran un tiempo de felicidad ¿dónde han estado ustedes? ¿por qué tomó meses para tener una reunión con su madre que cada vez que la llamo tome el teléfono de inmediato yo les pido a ustedes que consideren a los líderes que tienen ahí hubo muchas oportunidades donde el personal de ayer se pusieron en comunicación con el distrito y le dijeron que no todo estaba seguro ni bueno en ese edificio nadie ha venido a salvar a ayer esa actitud del distrito es exactamente porque yo y muchos de los miembros no pueden trabajar más en Alder que era una casa para muchos de nosotros como no podemos cambiar el pasado a ustedes se le han confiado en mordear nuestro futuro y como un trabajador orgulloso le urjo que por favor hagan las cosas bien con Bianca y los niños y le pido a todos que reflejen y tomen mejores tomen mejores medidas para que no suceda lo que sucedió por favor háganlos mejor para el distrito y para los niños gracias Kev Moore Buenas noches miembro del consejo superintendente doctora Robby y miembros comunitarios mi nombre es Seth Moore nuevamente padre de tres para hacerme eco de los comentarios de la presidenta de William quiero recordar a todos doctora Robby es yo no puedo pararme acá y continuar a escuchar estos desenlaces terribles proporcionados directamente a los líderes ella le ha dicho a ustedes que ella es directamente responsable por las decisiones de los gabinetes del gabinete o no y yo diría que un niño que ha sido herido de bala en la escuela es algo preocupante desafortunadamente bajo la estancia de la doctora Robby la presidenta de William hemos visto muchos problemas con la seguridad este tiroteo es una tragedia y un recordatorio de lo que sucede esto no es una falla en protocolo es una falla de liderazgo al más alto nivel cuando se compromete la seguridad de nuestros estudiantes es porque las medidas son insuficientes y los líderes responsables no están cumpliendo con la comunidad necesitamos a una superintendente que sea decisiva en cuanto a sus acciones que no titubee buscando solución e implementar los detectores de metal le parece que es un paso básico para atender el asunto de las armas pero bajo el liderazgo de la doctora Robby se ha ignorado y se han dejado nuestros niños vulnerables este consejo debe de hacer a ella responsable su visión para el distrito si ella no puede levantarse a proteger a nuestros estudiantes y proveerle de un ambiente sano de aprendizaje entonces nuestros estudiantes comunidad padres merecen una superintendente que se preocupe por la protección de cada uno de nosotros le urlo que demanden a ella le demanden que actúe mejor gracias Ken Barron y luego tenemos a John Brown últimamente si hay alguna otra persona que quieren hacer comentarios vamos a necesitar su tarjetita de inmediato aquí Ken Barron de nuevo comunidad miembro de la comunidad solamente para seguir en mi comentario anterior mantenga en mente que tenemos un director de comportamiento quien sabe las leyes en cuanto a la salud mental y las escuelas muy bien si se le preguntan si se le hacen esas preguntas me ha hecho una política comprensiva en cuanto a la prevención de los suicidios solamente quería compartir con ustedes yo renuncié después de nueve años en el distrito yo amaba trabajar para la escuela pública de Grand Rapids pensé que sería de ayuda compartir el porqué renuncié la doctora Roby ha recibido ya esta información una de las áreas que quería discutir es la falta de hacerse responsable a la persona creo que nuestro distrito tiene potencial de hacer muchas cosas buenas tenemos empleados inteligentes pero los líderes están llenos de mediocres haciendo evaluaciones en cada punto a cada nivel sería un buen comienzo segundamente me gustaría discutir la falta de la práctica de seguridad en cuanto al protocolo de prevención que ya mencioné otra que necesita ayuda es sobre la educación sexual la educación sexual comprensiva no se le está prohibiendo consistentemente ni se está prioritarizando no hay un sistema para implementación entrenamiento evaluación como lo hay sobre otros artículos o sujetas la falta de hacer responsable a los líderes necesitamos un líder del distrito que pueda tomar decisiones para ofrecer guía tenemos niños que están activamente sexual hasta la intermedia y no saben lo que están haciendo últimamente me gustaría discutir sobre aquellos líderes que quieren ser líderes usando el miedo e intimidación en vez de tener relaciones constructivas con las demás personas no obstante yo he trabajado con muchos líderes pero muchos creen que tener una actitud intimidante le va a ganar al respecto he experimentado cuando he preguntado y me dicen que estoy mal informada cuando le pido comunicación se para la comunicación cuando tengo preocupaciones no me responde yo siento que los empleados somos parte integral de la compañía cuando hacemos preguntas puede utilizarse como una actividad para buscar las fallas y hacer mejoras pero no ponerse a la defensiva o no responder para nada hasta que no nos vean a los empleados como una persona ya llegamos a tiempo gracias Eric Brown Buenas noches mi nombre es Eric Brown presidente CEO de la Liga Urbana aquí en una organización de 88 años y su misión es sobre la justicia social y la economía justicia económica hemos estado haciendo esto ya por durante 8 décadas en esta comunidad estoy acá para informarle al consejo que hemos sido honrados a lo que llamamos nuestra superintendente hace 2 viernes tuvimos el fin de la celebración de verano teníamos como 55 niños que asistieron la mayoría de estos eran estudiantes de la escuela de Grand Rapids es un programa que se utiliza para los estudiantes de octavo y noveno no voy a pasar la lista porque se me está agotando el tiempo pero estábamos planificando para la sesión queríamos reconocer a la doctora Robby queríamos reconocer al consejo también porque en últimos 4 o 5 años han pasado una cuanta cosa GRPS ha hecho muchísimo town hall y puedo ver que esas cosas están dentro del plan de reimaginación el estratégico eso toma tiempo Grand Rapids donde está el reloj le queda un minuto y treinta está por mitad voy a hablar un poquito más rápido GRPS está haciendo una inversión es muy buena incluyendo Millie Park Campos y Southwest Elementary Primaria 30 estudiantes pudieron acestar al paseo de HBIC para aprender sobre educación y oportunidades después de la secundaria también Aroba Health tiene un estudio de música el dashboard se ha perdido le falta un minuto gracias el dashboard se ha lanzado la pizarra los estudiantes de Grand Rapids han logrado la graduación la tasa de graduación más alta en décadas esos son algunos de los logros que queremos señalar a la doctora porque como es empleada todas las decisiones están basadas en esas cosas hay cosas que deberían mejorarse pero tenemos la fe que su desarrollo ya va a poder manejar todo esto y todas las más cosas que deben de ser atendidas dentro del distrito y últimamente pero no final tiene mi Shakir leyó esto pero el 8, 9 y 11 el punto y la política 13, 18 vamos a significar y atender que se hagan apropiadamente porque estamos aquí con nuestra superintendente y esas palabras no se van a permitir llegamos a tiempo gracias comentario de la superintendente muy buena noche a todos estamos exactamente una semana fuera del comienzo del año escolar 2025 donde le damos la bienvenida a nuestro personal de nuevo van a entrar al edificio el personal oficialmente mañana muchos de ellos han estado viniendo al edificio temprano para arreglar su habitación y esas cosas que hacen al edificio y esas cosas acogedor apreciamos apreciamos mucho esto unas cuantas cosas más que queremos asegurarnos es tenemos el primer día de escuela de clases también unas cuantas secciones esta semana perdón la próxima dos semanas con los autobuses eléctricos y el equipo de AD para la Union y Ottawa Hills y también estamos planificando y el consejo conoce esto café con el consejo una vez en el otoño y también tenemos ocho o nueve candidatos no sé el número exacto vamos a hacer una sección informacional con ellos para que ellos prueben y sepan cómo es ser un miembro del consejo así que vamos a hacer anfitrión desde la próxima semana recuerdo a todos los demás ustedes se están preparando para el año escolar para recordar vamos a empezar el itinerario irse a la cama temprano porque cuando toca la alarma cuando pega pega duro así que estamos dándole la bienvenida anticipada Innovation Centro vamos hasta la próxima semana porque estoy súper contenta porque ha sido un trabajo en progreso por muchos de ustedes como el señor Small estaba hablando aquellos de ustedes que han caminado en este viaje sabe ha sido muchas cosas diferentes cuando tienen un edificio 150 años siempre se ven cosas que no se descubren que no necesariamente no planifica así que estamos contentos de abrir ese edificio y de mostrar a nuestra comunidad enseñarle lo que ha significado el apoyo para la escuela para los próximos 154 años así que gracias vamos a empezar con los comentarios de la junta yo estoy bien emocionada también yo caminé alrededor del edificio y puedo decirles que por supuesto también maneje alrededor del de la nueva nuevo parqueo increíble señora white yo fui a un lugar las a este lugar la semana pasada y una de las directores o asistente director me mostró de Ottawa Hills estudiantes de Ottawa Hills que estaban caminando y que bonito ver a los estudiantes caminando estaban tan orgullosos eso fue realmente una cosa muy bella y también quiero darle las gracias a todos aquellos que hicieron comentarios gracias eso es todo Rodríguez no no tengo comentario señora puedo decirles que todos los estudiantes y los estudiantes y los miembros del personal estoy deseándoles que se preparen y que les deseo lo mejor y quiero darles gracias por todo el trabajo que han hecho fuera de clases de las horas de trabajo estamos haciendo un trabajo fuerte difícil y queremos creer estamos haciéndolo porque queremos crecer y estamos contentos por nuestros estudiantes porque sabemos que ellos no queremos que se preocupen de nada queremos mostrarles a ellos las buenas cosas que esta escuela tiene porque hay muchas cosas buenas que podemos celebrar y estoy emocionada y los estudiantes están ilusionados y emocionados también también ok comisionada quiero darles las gracias a todos al personal todo lo que han hecho para preparar nuestras escuelas para los estudiantes quiero darles las gracias yo tengo una nieta que está tan emocionada porque tiene una escuela nueva y ha estado hablando y hablando de eso y ellas están hablando de que las cosas nuevas y a mí lo que me alegra como abuela es que van a ver adultos que le están ahí para que ella tenga éxito para apoyarla para darle la bienvenida y también quiero a todos recordarles hoy de que estamos cuando hablamos de asuntos de seguridad y de cuidarnos y de mantener un ambiente de seguridad y sano queremos asegurarnos de que usted sepa que esa es nuestra meta para mantener nuestras escuelas en una con un ambiente sano seguro y queremos saber de que queremos de que ustedes todos tengan todo listo y todas esas cosas preocupaciones de armas y otras cosas por favor revisen los padres deben de revisar que lo que no hayan armas en los hogares que que si hay que estén correctamente con llave y todas esas cosas no queremos que nada de eso venga a nuestras escuelas en nuestro año 24 25 gracias a todos por venir nosotros apreciamos tanto su presencia ya